Buenas gente, seguimos aquí en Bioshock, estamos en la guardia de los contrabandistas Mierda, me he equivocado He gastado unos de esos a los Donto ¿Esos son mis padres o no? Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar Necesitaré tu ayuda, mi familia no estará ni a 100 metros de distancia Vamos a mirar un poco esto A ver así que tal No, beber no Creo que aquí no tengo nada nuevo que pueda cambiar Telequinesis Vamos a pillar la telequinesis por esta del Big Daddy O de las cámaras No, si Big Daddy Deleite de pirata No me interesa esa, eh A ver aquí No tengo ninguna Golpeador furtivo Esta me viene muy bien, eh Esta me interesa más ¿Cuánto Adam tengo? A ver si veo un jardín Y compro algo No sé si tendré Adam A ver, ponte el electro rayo, tío Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan Resulta que la cadena de Ryan es de oro Mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo Él está en Fort Frolic, tirándose a modelos Y nosotros en este tugurio destripando peces Ponteen promete algo mejor Es como uno de los otros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once Y iré yo Con un par de muchachos Eh, no es que las cosas puedan empeorar mucho más Vale, ya voy, pedo Y no se ve una mierda, eh, borracho Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar Creo que ya es hora de que nos conozcamos Espérate que no veo nada, tío Te has divertido, pero ya basta Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo Pues nada Vamos a pulsar el botón Y al Ryan este, creen por qué Vale, esto hay que pulsar, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? ¿Se te ha fundido un fusible? No se ve nada en esa cabina Dame un segundo y te sacaré de ahí Este de aquí abajo se le andas, creo Voy a ir a buscarte Aguanta un poco más Esto está tan oscuro Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte Quizá pudieras advertirle Ojalá pudieras hacer algo Que fuera Salvo quedarte ahí, plantado Y verlo morir Sí, ya las he visto Vale Vale Por aquí vamos a ir He's standing in the wrong place Te mataré antes Te mataré a un arma Solo te están poniendo peor las cosas Esto no haces Al suelo Al suelo Voy a morir, ¿eh? Hay que hacer fotos, que no se me olvide Por donde coño tengo que ir Por aquí Fuera de mi escenario Fuera Fuera Joder, no me cambia para la cámara No me has pasado Yo soy una estrella, no tú Si sigues haciendo eso Voy a gritar Mierda, no tendría que haber bebido He pasado la mañana charlando con esa científica germana Está bastante perjudicada, desde luego Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración Pero no está totalmente chiflada Me va a hacer ganar tanto dinero Que a mi lado Ryan parece bien ¡El subvenido! ¡No! ¡No! Pues tu mujer ha muerto, tío Te cuelas como un asesino Y pretendes escurrir el bulto como un ladrón No eres un agente de la CIA ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio Descubrirlo O eliminarlo Pues nada, ven a por mí Sal Sal y dirígete a Arcadia ¡Por Dios! Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato Les entrego a Fontaine y me voy de rositas Así de simple ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere Ryan tiene mucha labia Y un buen traje Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza Vale, pues vámonos a la siguiente fase Esta ha sido cortida, ¿eh? Arcadia Poder para el pueblo Moira Patrick Que propio de Ryan Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los hilos Encontraremos a ese cabrón Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón Yo vine a este lugar a construir lo imposible Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir Un bárbaro a las puertas de Roma Hasta el aire que respiras corre a mi cargo Pues respira hondo Así luego podrás recordar como sabe Ve a la batisfera de colinas ondulantes Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo Vale, ¿y eso dónde está? Todas las cuentas pendientes quedarán sal... Hay dos Little Sisters aquí ¿Soy yo o se escuchan pasos? Creo que son los míos Adiós, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde estás? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Ahí hay uno ¿Dónde coño se ha ido? No le veo, ¿eh? Espera, vete a que va a guardar Aquí Es un... Jodini, creo, ¿no? Está fuerte, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón? ¡Sorpresa, brindó! Sorpresa a tu padre, cabrón A ver qué hay por aquí Hoy, Arcadia ha quedado cerrada Para todo el mundo Salvo para los clientes de pago El tipo me contrata Para levantar un bosque En el fondo del mar Y luego convierte un paseo Por el bosque en un lujo Ryan pregunta ¿No debería un granjero Poder vender su comida? ¿Es que un alfarero No tiene derecho A sacar provecho Del producto de su trabajo? ¡Ay! Empecé a discutir con él Hasta que recordé Quien firmaba mis cheques Lo único peor que un hipócrita Es un hipócrita en paro Supongo que está ahí Y rajaré entero ¡Huye! ¡Esto ni! Esta... Mi... Muñeca Arrancate los montos Joder Sin balas Yo me lo he ganado Vamos a piratear esto ¡Enfermera! Limpie todo esto Y lo daremos por terminar Creo que hay uno abajo Hay otro abajo me parece Vale, vamos a comprar cosas Espérate Todavía no voy a bajar También un par de botiquines Ajá 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 ¡Sacia tus ansias del circo Zonvalius!!! Pues por aquí no he bajado, eh ¡Saturninos! ¡Corred! ¡Fuid! ¡Ya vienen! ¡Este lugar es nuestro! ¡Nuestro! A ver si puedo hacerle una foto a alguien. No he mirado ahí arriba, ¿eh? Todo lo que había. ¿Puedo subir por aquí? Sí, ¿no? ¡No sé qué he cogido, pero bueno! ¡El blizzard matón! ¡Helve! ¡Helve! ¡Mira que eres tonto, eh, tío! Por aquí, a ver qué hay. Supongo que he parado. ¡Solo hay que esperar a que pase! ¡Selvajón! ¡Suproito! ¡Muete y un padrón! ¡Y al resto de un padrón! ¡Y esto es un post! ¡Investado! Ah, vale. Es mía, la torreta. Vale. Tengo que ir por aquí. ¿Quién doctor tiene que tocar tantas cosas sucias? ¡Es asqueroso! Por aquí, si hay trampas, tiene que haber algo. ¿No? Con telequinesis, a lo mejor. Vamos a mirar por aquí abajo, primero. No, por abajo, por abajo. ¿Quién coño ha gritado así? Andrew Ryan nos recuerda. Todos hacemos elecciones, pero al final, nuestras elecciones nos hacen a nosotros. ¿Hay por aquí que hay? Eh, pero me estoy saltando cosas, eh. Vamos por aquí, primero. Vale, una cámara por ahí delante. Vale, la cámara tiene que estar aquí arriba. Vamos a mirar esto. Hay un Vidady por allí. Y allí. ¡Rápido, señor P! ¡Puedo ver los ángeles! ¡Bailando en el pie! ¿Dónde está el Big Daddy? No le veo, ¿eh? ¿Dónde coño está, macho? Primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. ¿Puedo pillar algo? Sí. Vamos a pillar... Mejora de salud... Tónico de... Físico... Joder, ya estoy pobre. A ver si veo al Big Daddy otra vez. Pues no sé a dónde ha ido el Big Daddy, ¿eh? Cariño, necesito la medicina ahora mismo. No puedo coger esto. ¿Dónde te escondes? Aquí está. ¡Huye! ¡Ah! 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 De... Esta... Mi... Muñeca... Estoy lista para irme a la cama, señor P. ¡Machácalo, señor P! ¡Machácalo! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Uuuuuhh! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Me has salvado. Incluso en la creciente oscuridad, eres como una vela encendida. Has salvado a las pequeñas cuando podrías haberte mostrado cruel. Te envío algo en señal de agradecimiento. Vale, ¿dónde está la verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Vale, a ver qué pillamos. Tónico de combate. De ingeniería. Me gustaría llenar esto, las ranuras de tónicos y tal. ¿Ahorra ahí esto qué es? Hombre, esto está bastante bien, ¿no? ¿Me vale uno nada más? Pero esto se acaba o algo, ¿no? No lo sé. Vamos a pillarlo. Hay que pillar otro de ingeniería. No, no era de ingeniería, ¿eh? Pues no sé qué era. A ver qué pilló. ¿Esto qué es? Ahorrador, a ver. Hombre, este está muy bien, ¿no? Vamos a pillar este. Bueno, lo guardo en el banco de momento. Pillo ese. Ese también. Y este, está muy barato. ¿Esto qué es? Diena de seguridad. Vamos a pillar. Derriba a tus enemigos con una fuerza huracanada. Ríete al verlos chocar contra las paredes. Vale. Pues ya estoy pobre, ¿no? Queda una little sister. ¿Y esa? ¿Qué se ha metido por ahí? Hora de dormir, señor P. Venga, niña. A dormir. Vale, vamos por aquí. No sé ni por dónde he pasado, por dónde no he pasado. Tengo que ir por aquí. Una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta, bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo redujo a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta arcadia. ¡Lo hice yo! ¡No! En cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar, ¡Mamá, mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. ¡Oh, Sammy! Quizá nunca debimos haber venido a este lugar. Vamos a esperar a este, a ver si pide alguna niña o algo. Me aparta. A ver si pilla alguna niña o algo Creo que está llamando a una, ¿no? Sus bonitas canciones Gracias, señor P ¡Hacía daño, señor P! Me va a matar aquí ¡Hacía daño, señor P! ¡Anchácalo! ¡Aljala, señor P! ¿Tenemos ángeles que besan? Pues le quema bastante, ¿eh? ¿Por dónde era? Por aquí abajo A ver, me está rayando esto, ¿eh? La flecha Seis por dos en limón ¡Me salió! ¡Me salió al lado! ¡Ajácalo! ¡Señor P! ¡No tengo vida! Es que no tengo, no tengo vida, ¿eh? ¡Señor P! ¡Soporra! ¡Auxilio! ¡Hace daño! Bueno, para la próxima ya le he matado Para esta creo que le podré matar Si es que no tengo botiquines, no tengo nada ¿Dónde está? Aquí Buenas ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Por qué no te mueres, señor Pumbas? ¡No! 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 Sí, sí Gracias por ayudarme De nada, pero matamos un poco a Dan, ¿eh? Vamos por aquí Camarilla, ¿no? Ah, ya no te... ¿Y por qué cae? Algo no va bien Necesito que me escuches No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia El hombre ha metido algo inmundo en el aire Esto es el fondo del océano Todo el oxígeno proviene de los árboles Sin árboles no hay oxígeno Déjame que piense un rato La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford No está mal Pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero Si todavía anda por aquí Seguro que querrá salvar sus árboles Después de todo, ella plantó esas malditas cosas Vale, pues habrá que hablar con la tía esta Mis árboles No habrás sido tú, ¿verdad? No ¡Ryan! Creo tener una forma de salvar los árboles ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta He de seguir trabajando mientras haya tiempo Vale, venga ¡Venga! ¡Puto aficionado! ¡Cobro por cobarde! ¡No es tu sangre! ¡Sangre! ¡Pas mierda matones! ¿No me habéis durado nada? Voy a tirar un más pegado ¿Puedo pasar ya por aquí? ¿No? Niveles de oxígeno críticos Cierre iniciado Todas las puertas de Mamparos Han quedado herméticamente Estás maldillando este lugar No permitir salir a nadie En caso de una emergencia así O conseguimos recuperar esos árboles O te convertirás en residente permanente Se visten con hojas Y se hacen llamar los Saturninos Por favor Beben sangre humana Entonan cánticos Domina la llama Domina la niebla Y creen estar tocados por dioses antiguos Un puñado de niñatos Que empiezan a peinar canas Y se hinchan a copazos de plásmidos A los que llaman ambrosía Pues yo me quiero beber una ambrosía De atrás ¿Te atreves a jugar con los Saturninos? No sé a qué he cogido Pero bueno A ver, a ver Esto me marca Voy bien A ver, Saturninos ¿Dónde estáis? Vas para el culo, hombre Tanto desaparecer Vale Aquí ya no veo nada, ¿no? Sigamos Es el veneno Matadlo El veneno Aplastad al parásito Eso no funcionará mucho rato Mi muñeca Joder, vaya lagazo Me ha pegado, macho ¿Qué es esto? Hombre, me viene bien, ¿no? Pero el huequito Vamos a quitar ese Vamos a quitar ese ¿Y esto qué es? Piratadora automática Esto me viene bien Perforantes también Estos harán más daño Estos harán más daño Al vitality, me imagino Bueno, voy a hacer uno Ya está 20 me dan Bueno No, no está mal No está mal La Little Sister de este nivel ya está No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! A ver qué hay por aquí. Sí, 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 ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, encierre! Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. ¡Son muy importantes! ¡Joder, me he quedado sin vanas! ¡Muerde ya de una puta vez, tío! Parece que hay algún botiquín por aquí. ¡Hostia! Vale, hay que coger aquí algo, ¿no? Esta mierda no se abre. Joder, un gato muerto ahí. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del Dr. Steyman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales. Vale. ¿Por aquí otra vez? ¿Por aquí otra vez? Ah, tengo que llevarle la rosa esta, tía, ¿no? ¿Cuánto deberías? Un hombre tiene derecho al... ¡Ah! 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 ¡Ah por culo! ¡Tanto grito! Vale. No hay una máquina aquí para comprar botiquines o algo. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? ¡Envíala por el tubo neumático! Sí, es perfecto, perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel, botes de tinta, amamelide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Tengo pirateado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no morderán. Ven a mi despacho. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madame, Madame, Madame. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Chava inglesa ya tenía, ¿no? Voy a hacer... Estos me vienen muy bien para los Big Daddy. Alguna de estas, ¿no? Y ya no. ¿Coger qué? Gel eléctrico. No. 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 Vamos a pillar botiquines Joder, no tengo ni enduro Eh, aquí hay algo ¿Tú quién eres? Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos Déjame que te lea algo del acuerdo Te remito a tu contrato, Julie Artículo 3, párrafo 4 Señor Ryan Señor Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro La propiedad es civilización Señor Ryan, espere No, por favor Volveríamos a la arena Señor Ryan Por favor O nada, se le ha cagado, ¿eh? 9, 4 5 3 ¿O qué coño es eso? Vale, números más raros, tía Un segundito Un segundito Vale 9, 4, 5, 3 Yo creo, ¿no? A ver 9, 4, 5, 3 ¿Y esta máquina? En Berkeley, en los años 20 A los Japos, en Ibojima Pero nunca había devuelto uno a la vida Lo logré, Becky Mamá va a crear su primer Franken-árbol Llamaré a mi pequeña creación el vector Lázaro Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja Y esto puedo tirar Napalm Nitrógeno Y gel eléctrico Napalm, parece mejor, ¿no? ¿Cuál era esto? No me he enterado 94 53 ¿Cómo que no? 94 53, ¿no? 94 5 Eso es un 3, ¿no? O un 7 Vamos a mirar Un 7, ¿es eso? A ver ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio Si los únicos que hay cerca para apreciarlo Son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector O al menos estoy segura el 99% de haberlo hecho Tan solo necesito un capullo de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas de la apis melífera Exacto, queridos Saliva de abeja Produce el vector Lázaro Vale, ¿dónde tengo que ir? Oye, pues esto mola, ¿eh? Esta máquina Síf, yo Agu Tuve 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 ¿Qué cámara me ha visto, macho? No sé quién me ha visto. Por aquí hay una cámara, a ver si puedo mirar de atrás, ¿y aquí hay otra? Bueno, vamos a comprar botiquines. No sé ni qué tengo que buscar. Vale, ¿por dónde coño voy? No sé ni qué tengo que buscar. Alcadia es un lugar grande, pero fundamentalmente rural. Si buscas algo concreto, yo empezaría por la feria agrícola. Muy bien. Pues allí habrá que ir. Por aquí. Estos gilipollas no lo pillan. Soy... Joder, la llave inglesa mete más que la... Que la escopera y que todo. Allí hay uno. ¿Por aquí qué hay? ¿Son esos malditos fanáticos? Esto que es para mejorar, ¿no? A ver. Hombre, el retroceso de este estaría bien. Vamos a mejorar el... El consumo, ¿no? O el daño. El daño. Por aquí delante hay uno, ¿eh? A los Saturninos no nos gustan los desconocidos. Espero que haya resultado una noche divertida. El parásito tiene la vista puesta en Rapture. No pierdas de vista al parásito. Vale, pues aquí acaba la fase, ¿no? Pues vamos a dejar aquí el capítulo. Y para el siguiente seguimos. ¿A dónde vamos? Feria agrícola. Bueno, pues a la feria agrícola al próximo capítulo. Nos vemos.